Perdóname, perdóname por todo esto que está pasando, pero yo quiero que tú entiendas que yo soy un hombre. ¡Cácil! Por favor. Violeta, ¿qué haces aquí? Párate. Vamos, párate. ¡Me voy a matar! Me voy para mi casa y ya va a estar contigo en el taxi. ¡No, párate, párate! ¡Ah! Violeta, ¿qué le pasó? Este que no ayuda a nada. A ver, yo le ayudo. ¿Qué le pasó? Me la ha pasado brincando como una suripanta, arrastrándome como una culebra. Sé que es lo que soy, pero necesito caminar. Bueno, primero, préndase de mí, por favor, para poder salir de aquí. Eso, tranquila. Vamos, pasito, pasito. Ya casi, ya casi. Y por aquí. Eso, tranquila. Eso, ya. Y respire. Ahora. Al menos, logramos distraer a Genoveva todo el día. Ahí es divina. Nada más maravilloso para olvidarse de los problemas propios que ocuparse de la vida de los demás. Oye, si te dan... No, pañoleta. Si no nos puede ayudar. Guarden el celular y quitesen las joyas. Mi Dios. Vale, no hay que pasar desapercibidas. Gracias, señor. Mira. Mil gracias. Hola. Muchas gracias. ¿Vamos? Ah, no. ¿Dónde trato? Sí, yo lo di algo. Ve, 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 ve. Avanza, avanza. Mire, señor, puede que se compre algo. Bueno, a ti, ¿qué te pasa? Parece que ahora hemos llegado a un parque de diversiones en nuestro barrio. A mí me parece muy agradable este lugar. No, Geno, tú deberías estar descansando. No has debido venir. ¿Descansando? Miren, a mí me faltan pocas horas para mi cirugía y no me quería quedar en mi casa esperando a que llegara la hora. Entonces, prefiero estar aquí con ustedes.